Hey muchachos, miren, les diré una vuelta. Párenle bolas, presten mucha atención a esta mierda que les voy a decir. Fíjense, ustedes quieren ir al ejército y no se van a aguantar una mierda de un empujón, una patada o un tablazo y se van a poner a llorar como niñas. Ay, que yo no sé qué y que esto y que aquello. Sí, eso es demandable, yo sé, pero es que mi parcero, mire, eso hace parte del entrenamiento. Entiendan ustedes esta mierda, si de pronto les sientan un tablazo, marica, o una patada en el culo, o les ponen el pie encima mientras usted hace ejercicio, o un empujón, marica, eso es para forjar el carácter del soldado, no para darle pata a propósito, ¿sí, pilla? O sea, eso es para forjar el carácter. Si ustedes se quejan por un tablazo, marica, cuando ustedes estén en combate, la guerrilla les va a dar plomo, hueón. ¿Y eso qué cuento de derechos humanos ni qué triple hijueputas? Si usted no entrenó bien, lo matan, marica. Si usted alza la cabeza y no hace bien el arrastre abajo, te matan. ¿Sí, pilla? Entonces, marica, si un dragoneante, si un soldado, si un cabo, si un teniente lo empuja y usted se cae, vuelve y párese, mijo. Ya, listo, se paró firme y se le puso firme, y listo, sin mirarlo feo ni nada, que lo insultó, listo, quédese callado. No, eso hace parte del entrenamiento, de forjar el carácter, de que dejemos de ser tan niñas, marica. ¿Sí, pilla? Me disculpan las mujeres, ¿no? O sea, no es que yo sea machista. Ahora, ay, no, Axel es machista. No, 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 o sea, ustedes me entienden. Entonces, entonces, mis parceros, ya saben, weón, ya saben, marica. Ustedes van para el hijo de puta ejército. Ustedes no van para donde las putas, ni para la universidad, ni para la escuelita, ni nada de esa mierda. Van y es para el ejército. Métanse eso en la cabeza. Ya otra cosa es cuando a usted le pegan a propósito. ¿Sí, pilla? Con toda la intención del mundo. Cuando usted tiene que dar prueba de ello, usted tiene que, sí, obviamente, usted demande, demande. Pero antes tiene que haber audios donde usted compruebe que realmente le tienen rabia. ¿Sí, ve? No es que usted va a poner una demanda, ay, me pegó, y no hay pruebas, marica. Antes sale embarado usted por calumnia. ¿Sí, pilla? Entonces pónganse las pilas con eso.